Acabamos de tener nuestra exposición de una nueva Feria de Ciencia y Tecnología, donde estudiantes de la Facultad presentan distintos proyectos que han desarrollado en exploración tecnológica, en el taller de diseño, en talleres de tecnología, etc. Donde están tempranamente buscando aplicar soluciones sencillas a problemas que quizás hoy día, como el reciclaje, no tienen una buena solución en el planeta. Hoy día somos ingenieros que tenemos sentido, estamos formando alumnos que tengamos sentido, que pongamos al servicio nuestro conocimiento de, como dije antes, mejorar la calidad de vida de los demás. El día de hoy firmamos una colaboración entre Resimple y la Universidad del Desarrollo, particularmente con la Facultad de Ingeniería, en la que estamos aportando y trabajando en conjunto para que los estudiantes de la Universidad se enfrenten a desafíos reales y puedan dar soluciones a estos mismos. Y esta situación es de gran valor también para Resimple, así poder incorporar la mirada juvenil en los desafíos, en las problemáticas. Mi proyecto se trata de hacer que los niños entiendan que reciclar es un hábito y poder formarlos para generar ciudadanos conscientes ambientalmente. La Universidad nos entregó todo tipo de herramientas, nos enseñó cómo usar Unity, nos enseñó cómo usar el Python y cómo usar Arduino, y además nos enseñó cómo comunicar entre los tres códigos. La escuela italiana este año, en relación a la Universidad del Desarrollo, hicimos un convenio de apoyo mutuo. Para ello, los estudiantes de tercero y cuarto medio tuvieron clases con profesores y tutores de la universidad que permitieron la elaboración de proyectos muy específicos en términos de programación o de uso de recursos digitales e informáticos, como lo es Arduino. Una linda manera de terminar los cursos con proyectos aplicados, donde tempranamente vamos desarrollando la creatividad, la innovación, aplicando tecnología y seguir profundizando y preparándonos como futuros ingenieros e ingenieras.